¡Suscríbete al canal! ¿Cierto? Embajador, cada vez que salga incluso fuera del país, llevar esta momia chinchorro, el conocimiento que usted ha adquirido de ella también y de esta historia. Bueno, yo creo que no es solo fuera del país, yo creo que esto lo tenemos que mirar internamente también porque muchos compatriotas nuestros no conocen la cultura chinchorro. Lo tomo con gran orgullo, estoy muy contento, tengo que reconocer eso, pero lo tomo con mucha humildad porque yo creo que esto lo único que hace es reafirmar mi compromiso y no descansar hasta que nosotros como región consigamos que la UNESCO declare a las momias y a la cultura chinchorro como patrimonio de la humanidad. Yo creo que la región se lo merece, tiene una cosa fantástica para mostrarle al mundo y debemos estar orgullosos de eso. Y esto hay que mostrarlo por todo el mundo. Yo es un, si se puede decir, un pequeño granito de arena de retribución mía a todo el cariño que he recibido en Arica desde que estoy hace dos años trabajando en el puerto. Estoy feliz, la gente me ha recibido maravillosamente bien y una pequeña contribución. ¿Por qué el puerto de Arica se ha vinculado con la historia de las momias chinchorro? A ver, cuando uno tiene la responsabilidad como director de, en una ciudad como Arica, tener un puerto que da empleo a cerca de mil personas, cuando uno es responsable de cerca de 15% del PIB de la región, uno tiene compromiso. Uno tiene que tener compromiso con la ciudad, con su población y con su cultura. Cuando hablo de población, ¿qué mejor que promover internacionalmente y nacionalmente la cultura chinchorro que tanto le ha dado y yo creo que le va a dar a la región de Arica en un futuro no muy lejano? Yo creo que es el mejor homenaje que nosotros le podemos dar a nuestros antepasados y en el puerto todos concordamos que esta es una linda causa y desde todos los trabajadores, los gerentes, los directores, todos hemos comprado este cuento y lo vamos a sacar adelante. ¿Usted cree que está más cerca que nunca, cierto, de que la UNESCO las declare patrimonio de la humanidad? Yo no me puedo comprometer con fecha, pero yo diría que entre un año y un año y medio. O por lo menos, es que nosotros tomamos una actitud un poco más proactiva en los últimos meses. Nos hemos programado ya, le estamos poniendo fecha a cada cosa que tenemos que hacer. Ya no nos estamos diciendo, no, hay que hacer esto, hay que hacer esto, pero a tal fecha. Compromiso. Y yo creo que con este cambio de actitud vamos a llegar más lejos y más rápido. Usted como presidente de la Corporación de Puertos del Cono Sur también preside, cierto, estos encuentros internacionales que hacen con los cruceros. Así es. ¿Cómo ve la temporada de cruceros para esta ciudad? Bueno, todos los cambios que ha hecho el gobierno en materia de la llegada del crucero han sido fantásticos. Primero tuvimos una reducción de los costos de los faros y las balizas. Posteriormente se permitió que se abrieran los casinos a bordo de los cruceros. Ahora hay una nueva rebaja en los costos de los faros y las balizas. Y además se está estudiando el tema del cabotaje, lo que sería, digamos, transporte pasajero entre un puerto y otro nacional. Yo creo que por ahí va y hay un futuro bastante promisorio. Ahora, el año pasado tuvimos cerca del 20-25% de aumento en la llegada del crucero. El año pasado nuevamente pasó lo mismo y yo me atrevería a decir que este año el aumento va a ser de Londres del 30%. Ahora, esto también tiene que ver un poco con la promoción que ha realizado, cierto, el Puerto Rico en las ferias de cruceros internacionales. Yo diría que es una mezcla de todo. Decir que solamente lo que hemos hecho nosotros no es verdad. Hay que ser honestos en reconocer que este es un esfuerzo público-privado. Se ha conseguido trabajar en forma fantástica en conjunto y la corporación está trabajando junto con la subsecretaría de turismo, que ha sido un apoyo sensacional. Ahora, entrando en materia del puerto como tal, cierto, ¿cómo se ven las perspectivas de crecimiento del movimiento de nuestro puerto local? Muy bien. Nosotros estamos muy honrados y felices y contentos de lo que hemos conseguido. Nosotros tenemos que hacer un poquito de memoria, me remontaría un poquito al año 2006. El puerto recibía alrededor de un millón de toneladas por año. El año pasado rompimos todos los récords y hicimos 2.650.000 toneladas. Y la tendencia va en aumento. De hecho, aquí está uno de los principales proyectos que nosotros como puerto estamos trabajando, que es la zona de extensión que vamos a hacer en Utah, ahí cerca del track center, donde vamos a tener una zona de extensión para poder manejar una cantidad mayor de carga, porque así lo indica la experiencia que luego, luego nos va a quedar chico el puerto. Y de hecho, también han hecho importantes inversiones en el mismo puerto. Bueno, a ver, tenemos el muelle asímbico, que es una inversión no menor, pero a mí me gustaría centrarme también en lo que hemos hecho en la parte ambiental. Yo creo que Arica ha tenido un problema muy serio en la parte ambiental. Y nosotros nos hemos concentrado en eso. Nosotros somos uno de los pocos puertos de América Latina que estamos pavimentados casi al 100%. Tenemos toda la remediación ambiental que hemos hecho en la estación ahí en Chinchorro, que se han sacado 85.000 metros cúbicos de desechos, aunque lo estamos llevando a un depósito de seguridad en Puquios, que es a mitad de camino entre Arica y Biviri. Tenemos ahora que somos el primer puerto en América Latina que mide la huella de carbono. Y hemos hecho una serie de cosas que hemos sido líderes. La comunidad portuaria, se han hecho muchas cosas. Hemos ahora rehabilitado la línea férrea. Estamos ahí pendientes arreglando un puente que desgraciadamente en el último invierno altiplánico fallaron los cimientos, pero que de aquí a final de año va a quedar totalmente subsanado y la línea férrea está completamente lista, está arreglada ya. Bien, pues, muchas gracias por acompañarnos, don Sebastián Montero. Felicitaciones por esta designación de embajador de la cultura Chinchorro también. Y suerte, pues, en todo lo que se emprenda y especialmente también en lo que realiza el puerto con inversión y todo lo demás. No, yo encantado para nosotros como puerto. Es un agrado poder colaborar en el progreso de Arica, en el progreso de la región. Y le digo, tiene mi compromiso que no voy a parar hasta que la cultura Chinchorro sea declarada para que muere la humanidad. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Gracias a usted. Quédese con nosotros. Nos separamos un instante, vamos a una pausa y estamos de regreso con más noticias. Gracias.